¿Qué es el ruido? ¿Se escucha? ¿Esta ventana estaba abierta ya? What the fuck? Vine a invadir tu casa. Esta es mi habitación, chicos. Hola amigos, el día de hoy les traigo uno de los videos preferidos de ustedes de mi canal. Ya saben muchos cuáles. El video consiste en hacer los lifehacks virales de TikTok. Y para eso compré un montón de cosas. Y vamos a utilizar todo esto para hacer distintos lifehacks. Quiero ver si alguien sabe cómo se hace este lifehack. Con estas papas y con este envoltorio como de toallitas. Si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios. ¿Qué es ese ruido? ¿Se escucha? No sé, se escucha como un ruido raro de cadenas. Voy a salir a ver qué onda porque se escucha y es muy raro. ¿Saben qué? Vamos a ver por el balcón si hay alguien afuera porque realmente me da mucha curiosidad. Vamos a ver. Estamos aquí en la habitación. A ver. Che, chicos, me da bastante miedo esto. Pero no hay nadie. Me había pegado un re susto porque estaba por grabar un video y de la nada escucho un ruido. Pero por lo visto no hay nadie en el patio. Así que eso me deja bastante tranquilo. Vamos a bajar entonces y vamos a seguir con el video. Che, una pregunta. ¿Esta ventana estaba abierta ya? Muy raro. Bueno, ahora sí. Bajamos y vamos a ver qué onda. Cómo seguimos con el video. Porque... What the fuck? Vine a invadir tu casa. What the fuck? Nah. No, 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 no. No tiene sentido esto. Esta puerta está trabada. No pueden haber entrado por acá. Por ahí no hay nadie. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, alguien entró a la casa y... No me digas. No me digas. Estoy en donde pasas más tiempo. No, amigo, no. No me estoy miedo, amigo. ¿Por qué me hacen estas cosas? Espero que sea una broma o algo así. Porque les juro que sí. O sea, si vino alguien a invadir mi casa y me va a robar. Por lo menos sé que donde paso más tiempo no está. O sea, donde paso más tiempo es en la compu y no hay nadie. Así que eso me deja tranquilo. O no. No. Donde paso más tiempo es en mi pieza, chicos. Chicos. Paren, 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 paren. No puedo subir. Porque si subo, tipo, y si tiene un arma o algo. No sé si llamar a la policía. No, me la tengo que jugar. ¡Paren! ¡No vente, eh! ¡Le tengo una gas y invadida! No, 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 no puedo. No puedo subir. ¡Le tengo una gas y invadida! No puedo subir. Pero ¿qué es eso? No, no, no. Está en mi habitación, chicos. ¡No vente acá! Está en mi habitación, chicos. ¡No vente, no vente! ¡No vente! ¡No, no, no, no! Por favor, no me va a ganar nada, no me va a ganar nada. ¿Qué necesita? Lo que necesite se lo doy, no hay problema. Si el plato me mato, ¿verdad? ¡Me mato! ¡Somos más duro, ¿verdad? Mire, la habitación no tiene salida. Yo solo he leído eso. No tiene para dónde salir. Salvo que salte del balcón. No, no. ¡No! A mí me habla. Tengo para la tienda. ¿Qué es eso? Es un lobo. Hay un lobo ahí. What? No tiene sentido. Ese no es... Ese no es... ¿Un toro? Amigo, un miedo, un miedo, no tiene sentido. Hola mi amor, qué lindo, colchita, colchita. Me pegué un susto, qué miedo me dio. Qué onda, brother. Tenía un amigo que vive acá cerca y le dije, no me puedo ir de acá sin hacerle una broma a Fran, no me puedo ir. No, y mirá y me encontró, hola. Qué lindo. Ya estoy acá, vamos a tener que filmar algunos videos, qué te parece. Chicos, quiero que todos dejen en los comentarios qué videos les gustaría que hagamos. Si quieren que terminemos con los like hacks virales de TikTok que no los pude terminar, los podemos hacer. También dejen en los comentarios si quieren que grabemos alguna cosa. ¿Te querés quedar unos días? Dale amigo, dale. Me querés quedar unos días y vamos a filmar ahí lo que pongan en los comentarios. Así que chicos, vayan abajo que los vamos a estar leyendo todos. Qué grande, increíble, qué linda sorpresa. Hola mi amor, hola mi vida. Vení, vení, vamos a jugar, vamos, vamos a jugar. Sí, vamos. Vení, vení, vamos. Vamos Thor, vamos, vamos, vamos. Vamos abajo a jugar. Mirá, tengo un patio enorme para que juguemos. Entonces Uri, no entendí, ¿eras vos el de los carteles? Sí, obvio, era yo el de los carteles, amigo. Me pido su... Era yo, era yo. Amigos, algo muy importante es que en los próximos videos vamos a estar haciendo un sorteo de una PlayStation 5. Así que recuerden suscribirse y estar atentos al próximo video porque vamos a explicarles cómo participar. Acá pa. Vení, vení. Qué lindo que está. Acá, sentado. Sentado. Mi amor. Está súper contento, está súper contento en el patio, chicos. Está súper contento. Qué bueno que esté acá y que pueda correr. La verdad estoy re contento de que hayan venido y que se queden. Mirá qué lindo cómo juega. Atrapalo, atrapalo. 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 Atrapalo, atrapalo. Atrapalo, atrapalo. 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 Hola mi amor, ¿te gustó? ¿Te gusta la pile mi vida? ¿Te gusta la pile? Qué tierno que es Hola mi vida, hola Bueno, si quieren retos en la pile También con Uri y con Thor Dejen muchos me gusta y comenten Qué les gustaría que grabemos Bueno amigos, así que ya saben, los espero en el próximo video Muy contentos de que estén acá ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, y nos vemos En el próximo video Más videos con Uri y con Thor, un abrazo Hasta luego Amigos, estamos sorteando Una Playstation 5 para todos ustedes Y para participar es muy fácil Solamente tienen que estar suscriptos En nuestros dos canales y seguirnos en Instagram No se olviden Los ganadores los vamos a anunciar en mi canal de Twitch Acá tienen el link, así que vayan ya mismo Y síganme porque puede ser en cualquier stream Que anunciemos a los ganadores Mucha suerte para todos ¡Suerte! ¡Gol, salí ahí!